Mujer, voy a darte lo que es que me pide y me vas a robar que nunca termine. Yo soy Mayito, maestro, un placer y sé bien qué hacer pa' poderte poner a gozar y así parar. Súbete a mi son de ritmo sensual. Muévete, muévete, así como sabes que vamos a hacerlo bien rico, bien suave y sabroso. No soy maravilloso, pero verás lo que hizo famoso. Hay like y despacio, bate por parte. Yo era de Ricky. Se llamaba, no, se llama Gustavo Radaeli, ¿no? Y con este falso acento dominicano... Dominicano, cubano. Claro. ¿Dominicano es el acento...? Sí, o acento centroamericano. Yo también, en todo caso. Caribeni. Este señor hizo de las suyas como Machito Ponce allá en la década del 90. Yo me la recomí que era de allá, te digo. Pensaste que era de aquellos lados, ¿no? Me enteré ahora, viste, en estos últimos tiempos que, bueno, como también me enteré... Tiene la ficción, ¿no? Como también me enteré que Yacimel creo que era uruguayo, paraguayo. Uruguayo. Uruguayo. Uruguayo era Yacimel. O paraguayo, ah, pará, no, uruguayo, uruguayo. Uruguayo, uruguayo. Uruguayo, sí, sí. A mí me encantaba Machito Ponce. Bueno, y hoy sigue presentándose en algunos escenarios Machito Ponce, pero en fiestas retro. Claro. O sea, no va a presentarse en el Lula Palusa o, qué sé yo, en Crinfields, en la Crinfields. No da para que se presente, ¿no? A él lo podés tener, qué sé yo, en una fiesta bizarra, una fiesta retro, en una noche entosa, una noche noventosa, algo así, a Machito Ponce. Pero... Porque en realidad fue en los 90. Claro, exactamente, fue en los 90. Y a Crinfields le gustaba mucho, le gusta mucho, de hecho, se conoce, y no es la primera vez que lo va a hacer, porque le vamos a pedir que lo haga. ¿Otra vez? Que rapee la letra de esta canción. Dale, desde el momento en que vos te sabés con precisión el contenido de esta pieza musical. A ver, a ver, de memoria. Obviamente, de memoria. Ahora te voy a poner a gozar. Cuando arranca él. ¿Cuál es el nombre de pila original? Gustavo Radaeli. Gustavo Radaeli. Mujer, voy a darte lo que me pila y me vas a rogar que nunca termine. Soy Machito Maestro, un placer y sé bien que hacer para poderte poner a gozar y sin parar. Muévete, me es un de ritmo sensual. Muévete, muévete, así como sabes que vamos a... Tiene dos hijas, tiene dos hijas. Y fíjate la edad que tienen las hijas de Machito Ponce. ¿Cuánto? Veintitrés años tiene una y diecisiete tiene la otra. Mirá. Y yo no encontré en esta nota la edad de Gustavo Radaeli, Machito Ponce, ¿no? Como para aportar un poco más de información respecto a esta figura musical de los noventa. Pero si la hija, si una hija tiene, la hija mayor tiene veintitrés años, debe estar en un cincuenta, ¿pone? En Machito Ponce, ¿puede ser? Sí, tiene que ser más de cincuenta incluso. Sí, sí, tiene que andar por ahí, cincuenta y monedita. Más de cincuenta, ¿no? Bueno, buenas tardes Chajari, buenas tardes Región. Bienvenidos a una nueva edición de ADN por acá por la noventa y seis punto trece. Esta semana será completa de lunes a viernes. Así que ustedes van a tener la grata compañía de quienes habitualmente hacemos este programa de nosotros durante todos estos días hasta el último día del mes de... no sería del mes de agosto, sino el último viernes del mes de agosto. Creo, ¿no? A eso no hablamos, si el viernes estamos al aire o no, por la fiesta patronal. Bueno, ahí ya lo vamos a... Me parece que no, porque vamos a ir todos a la misa. ¿A la misa? Sí. Bueno, y nos salimos nosotros... Te explico, el tema es así, el tema es así porque estuve hablando con el director justamente. Sí, a ver. Si vas a ir a la misa, tenés libre. Ajá. Si no vas a la misa, tenés que venir al programa. Bueno, pero ¿qué pasa si vos y Cristian quieren ir a la misa y yo no quiero ir a la misa? Yo vengo acá y hago solo el programa. Tenés razón. ¿Cómo hacemos? Tenemos que ponernos de acuerdo para eso. Esa dificultad no... Bueno, la idea es que vayas a la misa con nosotros. La idea es que vayamos todos a la misa, a la parroquia de Santa Rosa Rosa. ¿Qué te impide? ¿Cómo? ¿Qué te impide ir? Pero aparte, aparte... Una cuestión de fe o de carencia de la misma. Que va a estar el del chifle de gato. ¿Está confirmado que va a estar el hombre, el brasileño del chifle de gato? Está confirmado. A mí me confirmaron los senegaleses que van a estar. Me confirmaron personalmente los senegaleses si vamos a estar, le dijeron. El que estuvo el otro día, que vino a hacer una presencia acá en Boliche local, a Punta Verde. ¿Sí? Es el peticito este, el que... Raúl Democritá. El mismísimo. El es el mismísimo. ¿Quién? Imbécil es el que... Ah, ¿quién es el del video que... ¿Quién es ese...? Bueno, sí, es famoso por Instagram. ¿Qué hizo? Nada. Es una figura de Instagram. Sí, sí, sí. Claro. Es eso. Un Instagramer. Pero ¿y de dónde salió? Denme un poco de... De Instagram. Y vino acá, lo trajo la gente de... Claro, hacer una presencia. ¿A hacer qué? Presencia. Ah, es como esas personas que vayan sin una presencia nomás. Sí, 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 una presencia, dice un par de boludes ese. Sé que estuvo en una... ¿Y la gente compra eso? ¿La gente consume eso? Sí, sí. Evidentemente. Imagínate que el tema, uno de los temas trascendentales de estos días es una nota que hizo Mariana Anani con Susana Jiménez. Es el consumo... Ayer, anoche. Claro, ese es el consumo del argentino, ¿viste? Del argentino promedio. Promedio, sí. Pero bueno, por ahí el público... Que va a marcha durante la semana, no un sábado. Exactamente, exactamente. Porque ninguno de los que estuvo en la marcha en apoyo a la República y al Presidente miran ese tipo de... Esos ven Discovery. No, 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 no. No ven Discovery. No, 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 te estás equivocando. La gente va a la marcha en apoyo al Presidente un sábado porque de lunes a viernes trabaja. Trabaja, no, no, sin duda. Por ahí hay otras marchas que se hacían un martes, movilizaciones que se hacían un miércoles, un jueves y que era gente que no tenía que faltar al trabajo porque carecía del mismo. No por desempleo, sino por voluntad propia o favor político o aquella persona que sí trabajaba pero que en ese lugar de trabajo, por haber ingresado al mismo, por alguna cuestión de favor político, tenía que devolverlo también. ¿No? Estoy dando una cuestión de generalidades así nomás, ¿no es cierto? La gente viene, hacemos marcha los sábados. Los sábados. Muy bien. Correcto. Eso se interpretó, se entendió. Perfecto, ¿no? Son la parte buena de la Argentina, ¿no? El resto somos... La parte que le pone el hombro a la República. El resto somos... A la República. Nada. No, el resto somos... No, no, no empecé ya con la victimización. El somos... No. El somos no. El resto es... No, yo digo porque yo no estuve en la marcha del... Y yo tampoco. Yo tampoco estuve. 21 grados, ocho décimas, la humedad del 72% de la presión de 1012.6 hectopascales, como te decía, hasta las 8 de la noche. Hacemos ADN por acá por la 96.3 Radio Show Chajari. Yo el sábado, ¿saben lo que hice? ¿Qué cosa? Fui al cine. En serio. A ver... La Odisea de los Giles. No saben el peliculón que es. Realmente... Bueno, es muy personal la opinión. Pero realmente me encantó la película de la Odisea de los Giles. Anotalo esto, eh. Anotalo, por favor. ¿Cuándo? 26 de agosto 2019. Sí, anotalo. Un comentario positivo de Baltasar Blascarga. Del cine nacional. De La Farga acerca de una película nacional. De una película nacional. Me encantó la Odisea de los Giles. Eh. Vayan a verla. No pueden dejar de verla. No pueden pasar por algo. ¿Es eso o te tiraron así un diezmo? No, no. No, 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 no. Porque vos sos como un influencer, digamos, a la hora. Claro, obviamente, ya lo sé. Que yo digo, una película está buena, entonces va a mucha gente a verla. Va a mucha gente, claro. Sí, sí, va a haber mucha gente que va a ir a verla. De hecho, fíjate vos que ahora, a partir del jueves, llega la nueva de Tarantino. Y que hemos conseguido que la traigan subtitulada todos los días. Todos los días. Muy importante. Todos los días. La película de Tarantino era hace una vez en Hollywood. Pero se va a seguir exhibiendo la Odisea de los Giles cuando se renuele la cartelera el próximo jueves. Pero, no, pero en serio, Cristian Pulpo, vayan a verla. ¿Qué horarios? Vayan a verla. Bueno, tirá la gata por el letra. Y una es a las ocho y la otra es a las diez y cuarto. A las ocho y la otra a las diez y cuarto. Bien, bien. ¿Duración de la película? Casi dos horas. Una hora cuarenta y cinco, cuarenta y seis minutos más. Habrá que ir. Sí, hay que ir. Hay que ir. No se pierdan esa hermosa película argentina. Bueno, en siete ocho horas veintinueve minutos, saluda a toda la audiencia el señor Mindo Pulpo Bando. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Yo muy bien y muy feliz de estar acá nuevamente en este hermoso día lunes. Fin de semana interesante, de por medio. La pasé muy bien. No sé ustedes. Pará, 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 pará un poquito. La pasé muy bien. El fin de semana pasó, dijiste, la pasé muy bien. Realmente disfruté el fin de semana. ¿Por qué? Porque habías hecho un portón. Sí. Una cerca en tu casa. ¿Qué labor doméstica hiciste este fin de semana que te lleva a decir, la pasé muy bien? No, no fue doméstica, sino que estuvimos el sábado en la rural, compartiendo con los festejos por el día de la niñez. Ah, claro, el sábado estuvieron allí. Así que estuvimos con los chicos de la escuela de cadetes, básicamente, con algún personal de cuerpo activo, compartiendo la tarde con los niños. Siguen los niños demostrando ese interés por los vehículos de bomberos, por el bombero en sí. Absolutamente, sí. Ah, bien, bien. Sí, sí. Esa cuestión que le llama la atención, no sé si es lo que le llama más la atención, es tocar al bombero que le traje, el vehículo. Yo creo que sí, el camión, el camión, el bombero, no sé, pero sin duda es que hay como una cosa, ¿no? Tiene como algo que... Un gancho, sí. Sí, 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 que les gusta a los chicos. Bueno, bien entonces, bien entonces. Y mucha gente, ¿no?, en participar. Sí, sí, viste que al cambiarlo, porque en realidad era, esto iba a ser para, se iba a llevar a cabo en realidad ayer domingo, pero al no, al haber un pronóstico desfavorable, lo pasaron para el día sábado. Entonces eso hizo notablemente bajar a la concurrencia. ¿Pero por qué? Porque la gente no terminó de anoticiarse de que se lo pasaba para el sábado. Quizás porque muchos no terminaron de anoticiarse y quizás me parece a mí también porque laburaba el laburo de muchos papás que les impidió poder estar allá. Pero estuvo así, estuvo así todos, muchos chicos, muchos, muchos chicos. Bueno, saludamos, en realidad, no lo saludamos porque ya habló, ya participó, ya metió varios bocadillos, pero saluda, ya cantó, incluso rapeó. Saluda a la audiencia Cristian Perdomo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana, la última de agosto. Exacto. Este programa va dedicado, con esto que tiene que ver con la inclusión, incluir a todos, no dejar de lado a nadie, va dedicado a esas personas, seguramente tiene un amigo que es así, de esa manera, y hay que aceptarlo, bueno, a esas personas que les gusta la empanada de humita y la galletita boca de dama. ¿Cuál es la humita, boludo? Es muy poco, es muy poco frecuente acá. De choclo. Sí. Pero yo pensaba una vez que no sé por qué, no sabía lo que era. Humita se le dice a la de choclo. Claro. Que empanada de humita, no sé por qué era de panceta, queso, no sé. Yo pensaba que era de alguna carne en particular o algo. De hecho, yo pensaba que era de choclo. De hecho, yo pensaba que era de choclo. Y pedí, y me dieron una empanada de choclo. Nunca más. Y otra cosa que no... ¿Pediste empanada de humita sin saber lo que era? Sí, sí, sí. Media docena. Y otra que yo no sabía que era la fugaza. Ah, sí. ¿Qué es la fugaza? Claro, es la masa más finita. No. Ah, no, no, perdón, es con cebolla y queso. De cebolla. Cebolla y queso. Dice de cebolla y queso, sí. Sí, sí, sí. Pero ¿posta que es a la fugaza? Sí. ¿Fugaza o fugaceta? Me encanta fugaza o fugaceta. No, no, porque la fugaceta... Ah, es otra cosa, ¿no? No, no, no. Claro, la fugaceta no es el tipo la... ¿A la piedra? No, no, no. No es tipo el queso o la... ¿Cómo se llama el queso para la pizza que se usa? ¿Muzarela? ¿No es la muzarela así? Como un anillo de muzarela. ¿No es eso la fugaceta? Ah, lo mataste. Para mí la fugaceta es como el anillo de muzarela, que tiene un poquito de condimento arriba. Esa es la fugaceta. Pero la fugaza... ¿La fugaza sería? ¿Viste que me puede no ser? Esa es la fugaza, es la fugaza. Ahí me mataste, che. Ah. ¿Viste? ¿Viste que hay un reconocimiento? Ah, bueno, vamos a pedir a los oyentes que nos ilustren respecto a esto. Cuando te dicen la fugaza. La fugaza. Claro. Y después está la fugaceta. Y después está la fugaceta, claro. Hay que ver, es verdad, quizá, para no incurrir en errores, vos por ahí pedís una fugaceta al delivery y te trae lo que para vos no piensas es la fugaza. ¿Viste en esas pizzerías viejas de Buenos Aires? Sí. Que pedís por porción la pizza. ¿Qué te traen? Esa pizza cargada de queso. Sí. ¿Qué la pedís a la piedra o media masa? Sí, sí. Qué cosa rica. A mí la pizza no me gusta cuando la masa es así alta. A mí tampoco. No, no, no. No lo voy a poder terminar. Es una excusa para cenarte con la masa y mezclinarle queso y cualquier otra cosa. No, no, a mí finita. En cuanto a la comida rápida, antes estaba actualizado en esto de decir, de tal lado es la mejor hamburguesa, de tal lado es mejor sándwich, de tal lado es mejor pizza. Porque esto de la mala economía ha golpeado a todos y esto ha ido en detrimento de la calidad de la comida. Porque ya usan la mayonesa más barata y uno que es fanático de la mayonesa como yo, me doy cuenta que le pusieron fanacoa o mayodán o cada día. No, a mí poneme natura. No, 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 pero para, la que no tiene nada que no se le achica a la natura y pruébenla es la menoyo. ¿En serio? ¿La menoyo está a la altura de la natura? La menoyo se la banca al lado de la natura. ¿Y es más barata? Es mucho más barata. Ah, bueno. Prueben la menoyo. Bueno, el fin de semana estuve en búsqueda de una hamburguesa, comí dos en distintos días. En distintos lugares. Sí. Estabas buscando la hamburguesa ideal. Comenzaste con la búsqueda de la hamburguesa ideal. Durante la semana, fue durante la semana, comí una hamburguesa. En búsqueda de la hamburguesa ideal. Y no me gustó. No, 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 no me gustó. ¿Ninguna de las dos? La primera. Ajá. Le pongo un 4.50. A la mierda, estaba fea. Ajá. Y la segunda. Muy, muy, muy bajo el puntaje, eh. Ni siquiera un 5. No, no. Le pongo un 7 porque estaba medio resfriado y no, no, no pude sentir saborear bien el gusto. Nada, entonces no, no, no es válido, tenés que probarlo de nuevo. Pero, este, no sé, ¿dónde venden una hamburguesa buena? Ahora yo te digo, para mí, valores, la hamburguesa, hamburguesa, es la hamburguesa posta, la que, la que nos hemos acostumbrado nosotros a comer, el señor Rambo, por decirte, por tirar el chivo, de paso que vuelva a la cartera de auspiciantes. Claro, lo vamos a llamar ahora. Eh, este, pero no la de, la industrializada esta, la de tipo. No la envasada, tipo sweet, tipo patty, digamos. Tipo patty. Viste que no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Aparte la casera, la hecha con carne picada, este, en el mismo bar, pavo, restaurant, es más grande, siempre va a ser más grande que la patty, que la swift o lo que sea. Pero los precios de una hamburguesa se han ido al carajo. 160 pesos, 180, 200, 220. Una hamburguesa, es, pero está pagando mucho. Claro, Pulpa, la semana pasada nos mostró un... Sí. 2 por 200. 2 por 200, sí. Bueno, eh, a ver. Viste que muchas veces... Creo que ahí compré. La crisis... Hay que buscar precios. Viste que a veces... Hay que buscar precios. Está bueno esto, o sea, el lado positivo, mejor dicho, de la crisis es que empiezan a surgir... Promociones. Promociones. Claro, exactamente. Sí, 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 empieza la competencia. La competencia. Empieza a marcar los beneficios para el consumidor, de una vez por todas. Y en beneficio del gordo, digamos. Y el gordo, bueno, en beneficio o perjuicio del gordo. O perjuicio. Esa es la cuestión. Bueno, hoy es el Día Nacional de la Solidaridad, y hoy también es el Día del Actor. Y acá tenemos a nuestro actor, que es el Pulpo Bando. Sí, hoy de mañana lo saludé al aire. Hoy lo saludaste al aire. Lo escucho en Radio Municipal. Lo obligan. Pero bueno, yo le cuento que lo saludé. Claro, eso es verdad. El primero que me acordé. La gente que trabaja en el ámbito municipal tiene que escuchar la FM Municipal. Debe ser que no... Y lo obligan a pedir temas. Y mandar mensajes, claro. Y mandar mensajes de lo que sea. Es mala. No. Ahora que pienso, chicos, yo recién me estoy enterando que es el Día del Actor. Claro, porque no lo escuchaste a Cristian esta mañana saludando a ustedes. Perdón. Lo suelo escuchar por ahí. Lo suelo escuchar. Cuando puedo. Lo que pasa es que en la oficina donde yo estoy, mi jefe escucha Radio Mitre. Él no podía hacer nuestra manera. Yo escucho, por ejemplo, Radio con Voz. ¿Por qué no me sorprende que...? Yo lo escucho a... A Tenenbaum. A Tenenbaum. Y a Siete Cases. No, a Siete Cases no. Lo escucho a Tenenbaum. Ajá. Y ahí cortás. Y ahí cortás. Y ahí cortás. Y tenés que escuchar Mitre porque le impone el jefe ahí de la oficina. Sí, más vale. Y donde manda Capitán... No manda Grumete. Totalmente. No manda Polizón, básicamente. Claro, claro. Bueno, pero feliz día entonces a... Sí. Obviamente a Pulpo y a todos los actores. Bueno, hoy, por ejemplo... Hoy de mañana saludé al que están alrededor nuestros. Primero saludé al Pulpo y después a Maxi. Maxi que también es actor, sí. Porque Maxi, bueno, ha participado en obras. Exacto, sí. En Los Tres Moqueteros. Tres Moqueteros, sí, sí. Así que bueno, tenemos actores aquí rondando. Exacto, sí. Es la radio con más actores. Sí. No sé, es como ocurre en este momento. Capaz que sí. Vamos a vender un poco de humo con esto. Radio Show. La radio con más actores. Bueno, tenemos los números de los sorteos expertinos del día de la fecha presentados por qué agencia. Presentados por la agencia oficial 1317. Bueno, decímelo como Emiliano Tamayi. Como si fueras Emiliano Tamayi. Bueno, te lo digo como Emiliano Tamayi. Vamos a presentar este chivo con la agencia oficial 1317. La 1317 que los espera todos los días en Avenida 9 de Julio 2713. Y que hay gente realmente muy, muy macanuda. Gente muy buena. Los amigos de la 1317. Bueno, gracias. Bueno, ahí puedes jugar a la tómbola, al loto, gringo, al telequino. Y la verdad es que sos muy buena gente, sos muy buena gente. Bueno, está bien, está bien. Primer premio de la Lotería Nacional favoreció al 8819 8819. El 19... Si vas al baño no se olvide el papel. No importa que sea diario, el orto no sabe leer. Primer premio de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires favoreció al 9277 9277. El 77... ¿Qué puré me haría con esa papa que deja ver tu calza? Primer premio de la Lotería... ¿Están saliendo estos números? Se va mal que íbamos... De la Lotería de Entre Ríos favoreció al... Arrancamos en septiembre. 3.640... En septiembre bajamos el nivel de groserías. El primer premio de la tómbola de Entre Ríos favoreció al 3.649. 3, 6, 4, 9. El 49... ¿Qué ganas de ir a apagar el fuego del Amazonas? Sí, fue entre rianos, ¿no? Fueron... Y vos te reís, pero... ¿Sabés cómo se salen de la...? Acá tenemos... Los bomberos acá yo creo que debe ser la panacea en este momento. ¿Vos sabés qué? Enloquecidos ahí los tienen que contener ahí las mujeres, la familia, para que no se vayan... Totalmente. Esto se vivencia... Ajá. Que son nuestros segundos jefes, Santiago Lescano, Fernando Sarsa... Ajá. Maximiliano Acevedo y Alejandro Roberto Comparín. Sí. Esos cuatro son los que están en condiciones porque son brigadistas nacionales. Ajá. Tienen el curso de brigadista forestal a nivel nacional y están... ¿Y ellos están esperando que los llamen nomás? Sí, sí, sí. ¿O de oficio pueden ir y agarrar este un...? No, no, no. Los datos de ellos ya están en Cancillería, digamos, los pidió el Consejo Nacional de Bomberos a la Federación y los datos de ellos ya están. Pero lo que pasa es que ahora recién... A mí me parece que Valdemar está haciendo los trámites. Puede ser. Recién ahora movilizan 20. Ajá. De los casi 400 brigadistas que hay de bomberos voluntarios. Siempre hablando de bomberos voluntarios. ¿400 que hay en Argentina únicamente fueron 20? Sí, sí. ¿20, sí, sí? ¿Y por qué tampoco habiendo 400? ¿100 tendrían que haber mandados como gominio? Sí, sí, sí. Y bueno, se salen de la vaina los bomberos por ir, pero ahí ya ahí empiezan a jugar cuestiones de decisión política. Ya ahí... Ah, está bien. Decisión política y después, no sé... Vos como bombero, que llevas la sangre de bomberos hace años ya, ¿te gustaría estar ahí? ¿En este momento...? ¿A filmar? No, no, no. Por lo menos. No, 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 ni a filmar, dejame nomás, no, no. No. Ni en pedo, vos sabés que te salgan ahí una tribu de Osorongo de Otrabuco ahí. He escuchado... Ah, vos tenés miedo a los aborígenes o algún animal salvaje que se pueda cruzar por ahí. No, 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 yo en este momento no. Quizás hace... En este momento de tu vida no. Yo he escuchado... Hace 10 años atrás sí me iba hasta donde sea. Sí. He escuchado audios, le cuento a la gente. En este momento... He escuchado audios que me mostró Pulpo por WhatsApp de bomberos que cuando hay un siniestro grande dicen, uh, qué buen incendio para ir. Cosas así de ese tenor. Sí, sí, sí. Así que me imagino así con el Amazonas. Está como loco. No, 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 si ya están... De hecho, mañana que se van a vacunar... Fiebre amarilla. Fiebre amarilla. Eso, muchas gracias al hospital porque... Salieron en peregrinación en bicicleta. No, 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 de estos que están, digamos, aptos para ir, no tienen la menor duda en agarrar y... Rezándole a hacer expedito ahora a las 24 horas para que les salga el viaje a... No sé cómo viene esta su familia, pero ellos están enloquecidos para ir. Claro, ellos quieren ir para allá, a todas costas. Sí, sí, sí. No, no, y está bien, está bien, qué sé yo. Pero bueno, son 50 de Entre Ríos. Ajá. Casi 400 en todo el país, de Entre Ríos son 50. ¿Y 450 tiene Entre Ríos? Qué buen número. Sí, es muy bueno. Es que acá al tema de incendios forestales se le ha dado mucha bola en estos últimos años. Ajá. Hay una brigada a nivel provincia que está muy, muy bien... Viste, ya hablan mal de Urribarri, del sueño entre Ríos, de las palmeras, y si no fuera por las gestiones de Urribarri... Las dos gestiones de Urribarri... Pero esto no tiene nada que ver con Urribarri, esto es el sistema provincial de bomberos. Ah, no tiene nada que ver con... O sea, a ver... No es termino el gobierno provincial en esto. Claro, a ver, o sea, las brigadas son conformadas por bomberos voluntarios. Sí. No tienen una relación directa con el gobierno, ¿no? Son bomberos voluntarios que son... Que se han capacitado para ser brigadistas de incendios forestales. Ajá. Y como te decía, son 50 de Entre Ríos que cuando se hizo el relevamiento el viernes pasado, por 15 días, digamos, están ahí... Están disponibles para poder viajar. Por 15 días. Y después se va a renovar seguramente con otros porque había muchos que tenían intención de ir... Pero bueno, por cuestiones de laburo y de otras cosas, no, no podía. Ah, claro. ¿Por qué esa reacción así? Me voy escuchando astentamente. Bueno, 18 horas 44 minutos hasta las 20 horas, esto es ADN. Yo te digo, no sé, es que tanta... ¿Qué? No sé, tanta burocracia que le da las cosas, bueno, porque allá... Yo te digo, allá en el barrio, nosotros casamos y... Y salió una brigada de gurises allá del barrio que salieron en motito para Brasil para colaborar. Pero, ¿cómo? ¿Una brigada de qué? ¿De gente que salió así nomás salieron del barrio? Una brigada, sí, gurises. ¿Y en moto? En motito, sí. ¿Y agarraron qué, en la Ruta 14? Sí, para el lado de Uruguayana. Pero, ¿y qué? A ver... Fueron con machete y chicote. ¿Y cuál es la experiencia de ellos en apagar el fuego? Esos más experiencias tienen en prenderlo. De prender el fuego. Pero, así como lo prenden, lo van a saber apagar también, digo yo. ¿Y tuvo noticias de este grupo? ¿Cuándo salieron? ¿Cuándo, cuándo...? Ayer a la mañana salieron. Ayer a la mañana. Sí, salieron de... porque salieron de... de Punta Ton. Sí. Y ahí se organizaron y salieron para allá. Pero, ¿del boliche directamente salieron, agarraron la moto y se fueron? Sí, cazaron la Ruta 14 y se fueron. ¿No descansaron? ¿No durmieron nada? No, no, salieron de ahí nomás y... y entraron así a Maya Ciudad, Maya Ciudad y... Bueno, ¿y tuvo noticias de ellos? ¿Cruzaron la frontera? ¿Sabe algo? No se... no se supo más nada. Estaban diciendo a los últimos que... mensajes que mandaron que estaban en Montecasero. ¿Y eso cuándo fue? ¿Hoy a la mañana? Eh... no, no. ¿La noche? Eh... no, no. Ayer a la noche. Ah, está bien, está bien. Estaban en Montecasero, sí. Sí. Porque ahí los paró en la policía, te voy a decir, por un operativo y estaban demorados ahí. Bueno, eh... Aparentemente están presos en Montecasero. ¿Pero qué? ¿Cuántos son? Y eran alrededor de... te decía, unos 10, 12, por ahí. Ajá. Y estarían presos, supuestamente estarían presos en Montecasero. Estarían presos en Montecasero. Ajá. Bueno, a ver si nos brinda más información respecto a esto, ¿no? Sí, yo, eh... entre un rato me iba a comunicar con la comisaría de Montecasero, a ver qué me hizo. A ver si tiene ahí albergada gente de... para colmo son bravos, es bravo a la policía correntina, ¿eh? Sí. Imaginate que por... Bueno, las 18 horas... 46 minutos. Cristian, ¿irás algún mensaje de los oyentes? Sí. Eh... Dicen por acá, Machito Ponce, Desacados, King África, Altos Ladrones. Yacimel también. Bueno, eh... ¿Qué pará? ¿Por qué Altos Ladrones? Pero lo que nos hicieron bailar. Sí. Lo que nos hicieron bailar. King África. Eh... Machito Ponce, el primer hit de Machito Ponce fue el Short Dick Man. El Short Dick Man. Que era un tema... no la autoría de él, ¿no? Un tema que estaba pegando en Europa y él hizo la versión Sudaka. Eso yo no sabía, por ejemplo. Sí, 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 sí. Un tema que estaba pegando mucho en los boliches europeos. En Europa. Y él hizo, bueno, esa versión. Yacimel que también tuvo su cuota de choreo. Y... Yacimel era como la versión bastarda de Vanilla Ice, ponele. Claro, es algo más o menos así. Sí. Sí. Había un rapero blanco que trascendió que era Vanilla Ice porque no podíamos también... La versión bastarda, Sudaka también de los raperos. No, más que bastarda, Sudaka. Sudaka de los raperos. Sí. Pero te tiene que gustar, viste, el tema de la oliva. Porque hay gente que, por ejemplo, no le gusta el aceite de oliva. No, claro. Esa mayonesa es de la misma fábrica de Natura. ¿La Menoyo? Sí. Ah, debe ser segunda marca de Natura en todo. Sí, sí. Por eso te digo, porque... Fíjate que el mismo gusto tiene. A mí me pasó... A mí me pasó de estar probando la Menoyo y me dan un poquito de Natura. Y te juro que me quedaba con la Menoyo. Pero mirá vos. Sí, sí. Bueno. Prueben. Es la Natura que se queda al piso. La vencida. La Natura vencida. Dice Diego por acá que anoche pidió una pizza a 220 pesos. Una muzarela. Una sola, una muzarela. Y más o menos es lo que sale. Es el precio estándar. Sí. Lo que pasa es que cuando vos pedís y si te la llevan... Y hoy la moto está como si el mango. Eh, un... 50 pesos sale una motito. ¿Estás seguro? Sí, 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 50 pesos. ¿Estás ahí? Depende. Sí, hace poco... Sí, yo no sé yo cuando pido allá. Me cobraron 100 para ser un mandado hasta las termas. Pero para el precio es estándar o van dividiendo... Porque, por ejemplo, yo que vi en la loma del... Sí, te cobran más. A mí me parece que te cobran un poquito más. Sí, sí, un poquito más lejos. Te cobran más. Si llueve, te cobran más. Ah, bueno, si llueve, sí. Si cae nieve, más. Claro. Y ahí van... Igual te digo que sí. Van regulando de acuerdo a la distancia o la demanda. Igual te digo que 50... No sé si no te quedás... Vos recientemente pediste... Pero hace un mes más o menos mandados acá en zona céntrica nomás te... Claro, ponle que vos vivís acá en el centro. Claro, yo soy una persona del centro. Vos sos de acá del centro. Sí. Obviamente, sí. Si vos comes... Si pedís comida para vos solo, por ejemplo, un sándwich, ¿no? No te conviene pedirlo. Que te lo traigan. No, porque terminás pagando un sándwich, ¿cuánto? Sí, mucho más caro de lo que vale el sándwich. Sí, pero a ver si querés comida para cuatro, por ejemplo, bueno, ahí se justifica. ¿Y dividen el gasto entre los cuatro? Si se puede, sí. Claro. Si no, bueno, tratar de ir a buscarlo. Sí, andá a buscarlo, sí. Si igualmente te ponés a pensar hoy cuánto vale... No se justifica la cata grande con la burlesa. Si empezás a aislar finito y yo, por ejemplo, tengo que poner la nafta de... No sé, te quedás ahí palo y palo casi con lo que vale. ¿Con lo que vale mandado? Si es 60, 70 pesos. Hay que aprender a agarrar calles donde haya... en las cuales el destino final tenga calles en bajada. Entonces, en la bajada... Punto muerto. Punto muerto. Claro. O apagado directamente. Claro. Una de las cosas que yo más disfruto es bajar por Belgrano desde 3 de febrero hacia Sarmiento. Tengo un amigo que tiene un auto, un Peugeot, ponele eso, viejito, nastero, y en el semáforo de 9 de julio y Almirante Brown lo para. 9 de julio y Almirante Brown. Ah, claro, porque es bastante largo. Sí, sí, ahí vos tenés que estar 5 minutos por semáforo ahí. Sí. Sí, clarísimo. ¿Y lo para? Y lo para. Y bueno, está bien. Lo para. Sí. Serán milésimas de... no sé cuántos centímetros júbicos. Y bueno, no, no, no. Algo con el tiempo, si tiene que pasar ahí permanentemente todos los días, con el tiempo va a haber el beneficio, va a haber el ahorro. Y bueno. Lo va a haber. Hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta, obviamente. ¿No? Bueno, ¿qué otro mensaje tenés por ahí? Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. El tema que me gustaba en mi juventud es el de Verano Azul. No sé qué grupo es, no lo recuerdo. Verano Azul. Verano Azul es de Juan Magán. Verano... no, no lo tengo... Pero no es de los 90, ¿eh? No me suena, pero ni por asomo. A mí Verano Azul me hizo acordar a una serie española que yo veía cuando era chico. ¿Quizás se llamaba así? Pero no sé si era Verano Azul o era... o algo... Hay otro tema de... de Parchís que se llama Verano Azul. ¿Se acuerdan de una serie... Parchís yo me acuerdo de la mochila azul, ¿eh? Guarda. ¿Se acuerdan de una serie que ocurría como en un lugar de España a la costa? Y era la historia de un viejo que era marinero y que eran amigos del viejo. Que el viejo al último se moría. No, no recuerdo. Esa, esa es la canción. ¿Esa es? Ah, sí, es el mismo. Esa es. ¿Esto qué es entonces? Esto es Parchís. Ah, no, no, para, para, no. Entonces no, no, no. Esto es Parchís. Y la versión más nueva salió esta. Que es la misma, digamos. No, 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 entonces no es esto. No es esto de la serie a la cual yo me refiero. 18 horas 53 minutos. Verano. El verano es azul. No me arruinaba. Claro, pero esto no es de los 90, es de más acá. Sí, es de más acá. Bueno, 60 sale el mandado ahora, dicen. 60. Ah, bueno, bueno, aumentó en este último mes. 10 pesitos. Sí. Bien. Gracias por el dato. Dice, ¿la serie verano azul es lo mismo que la serie rosa? Pregunta acá. No tengo idea. ¿Para qué voy a buscar? Vamos a tratar de resolver esas incógnitas mientras vamos a la primera de las tandas del día de la fecha. Para luego volver, qué sé yo, vaya uno a saber con qué. Porque la verdad, hoy vinimos a hacer el programa, pero no tenemos ni idea qué es lo que vamos a hacer. Por ahí puede ser que pinta algún personaje, por ahí no, por ahí pasamos algo grabado, o por ahí dejamos música. Nada más que música, un enganchado, un megamix de los 90. Sí, la serie se llamaba verano azul. ¿Y la trama es la que vos decías? Sí, 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 sí. Era verano azul. No, por eso me hizo correr. No me acuerdo, de ninguna manera. ¿Tenemos tanda? Antes tenemos mensaje para acá. Sí, es cierto lo de Pulpo, de la serie de verano azul. A ver. Se trataba de una playa en España, donde había un marinero y un par de gurises que hacían historia todos los días. Era una serie así, verano azul se llamaba. Sí, viste, que el viejo tocaba el acordeón, que después terminó enfermo ahí, viste, y estaba muy jodido hasta que se murió, y bueno. Era una serie española. Ajá. De mi niñez. Había gente que veía, iba a escuelas públicas. Eso parece la isla de Gilligan. Escuchá, escuchá. Ah, era lo mismo. Era la misma. Claro. Ah, mirá. Una serie española muy recomendable es Los hombres de Paco. Dice con la llena. Vamos a mirar entonces. ¿Está verano azul en YouTube? ¿En te lo resumo así nomás? No tengo, vale, mirá toda la serie completa. Búsquenmelo y después me avisan. Dale, dale. Vamos a la tanda. Sí, se hizo una interferencia, claramente es una interferencia. A ver si puedo meter un chivo antes de la... Mete, mete, mete. Antes de que esto nos termine de ganar, porque yo me parece que sepa por dónde viene la mano. Omar Beluso, energía renovable de Endel, instalan termotanques solares, varios tamaños según la cantidad de habitantes. Ahorra gas y electricidad todo el año. Los esperan en Pío 12, 25.55. Omar Beluso, energía renovable. Y yo sabía, yo sabía. Pero, ¿hace cuánto que no teníamos la interferencia de esta radio? Hace rato. Hace mucho, veníamos bien, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué tenía que pasar? A ver si lo la puedo sacar, che, no hay caso. Pero qué bárbaro, che, pero cómo... Hola. Es así nomás, querido. Hola. Hola, hola, hola. Es así nomás lo que yo te digo, eh. Qué lo parió. Bueno, metió nomás. Sí, sí, es que... Barbaridad. Qué lo conforme acá de esa cama. Barbaridad, pero qué bárbaro. Es así nomás Matías querido, este... ¿Cómo es? Vamos a estar entonces en la rural, como te dije. Claro que sí, ya. ¿Cómo no va a ser si no? Te mando un abrazo, querido. Te mando un abrazo. Hola, hola, hola. 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 Esteban, esteban, escúchame, ya le llevaste los cheques, eso que te dije. A ver qué dice este gringo. Le llevaste los cheques. A 30 días, me dijo, sí. Seguramente va a ser como hace toda la vida. Y claro, sí, sí, le entregaste al batía nomás. Bueno, bueno. Avísame cuando esté, avísame cuando esté, para salir que ya enseguida nomás ya estoy acá. Ya estoy, sí, mi hijo, ya, ya, ya te dije. Ah, que ya está el asunto. Pero, mi hijo, cómo no me va a hacer señas. Hola, ya estamos entonces. Está escuchando FM Colono. ¿Cómo es? Subile a la música. Subile a la música. Ahí está. Sí, eco, 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 eco. Claro, cómo es. Ahí va, ¿eh? Está escuchando FM Colono, la radio, la radio, ¿cómo es? La radio del Citro, la radio del Citro, la radio de la gringada, ¿eh? La radio del productor, del productor que se levanta, como yo digo siempre, se levanta bien temprano, toditos los días, ¿eh? Todos y todos los días a matarle el hambre a los gauchis, ¿eh? A matarle el hambre al gauchis, o no es así, ¿eh? Porque esa es la pura, acá es la pura verdad. Si vamos a hablar con la verdad, ya que tanto dice que es verdad, que esto, que lo otro, que allá, ¿eh? Si vamos a hablar con la pura, la verdad, nosotros los bingos no estamos ganando nada de plata. Estamos a punto de fundirlo. ¡Ay, por Dios! ¿Eh? ¿O no es así? ¿Cómo es? Si, cómo es. Pero a pesar de eso, yo debería decir una cosa, a pesar de eso, nos levantamos bien temprano, ¿eh? Bien temprano para que se ponga en funcionamiento todita la economía regional. Todita la economía regional. Porque, ¿qué sería acá? ¿Eh? De tu Chajarí, ¿qué sería? De tu Villa Rosario, de tu Santana. Siempre la misma. De acá, de todita la zona, de todita la zona. Un minucutito. ¿Eh? ¿O no es así, Esteban? Bueno, es claro, mi hijo. ¿Eh? Lo peor que le meten en la mesa, los hijos le van metiéndose ahí día. ¿Y si estamos, y si estamos, o no estamos a punto de fundirnos? ¿O qué me dicen ustedes? Por favor. ¿Eh? Pero a pesar de eso, a pesar de eso, nos levantamos bien temprano, como yo les digo, ¿eh? Para que se ponga en funcionamiento la economía regional y los gauchis, ¿eh? Y los gauchis tengan cómo llevar un plástico de comida a su casilla. Y seguro que lo hacen por los empleados. Aunque no critiquen, ¿eh? Aunque no critiquen, aunque no critiquen los mismos gauchis, nosotros vamos a seguir matándole el hambre. ¿Eh? Nosotros vamos a seguir matándole el hambre. Así que, bueno, esto es FM Colono. La radio, eh, la radio que más se escucha, ¿cómo no va a ser? Si no, es que como es. Gran Vila tiene, tiene que tener. Es como es. La radio que más se escucha en todita, todita la colonia. ¿Eh? La radio que más se escucha, que suena, este, como es, en la chata de la gringada. Y no sabés cómo suena, no sabés cómo suena en los estéreos de la chatita, las 20, las dos mil diecinueve, eh, la modelo dos mil diecinueve, pero una barbaridad, querido. Una barbaridad, che. Ya son como cuarenta gringos que me dijeron que suena un espectáculo, viste, en la chata nueva. La vibración no puede seguir escuchando. Gracias, pichanga, por tanto, gracias. Gracias, pichanga. Y gracias a Demetrio también, viste, porque las compra él. El que tiene monotributo ya sabe cómo tiene que hablar directo con Demetrio, eh, allá para, para, porque si vos te la, 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 la registras vos ya desde cero, ya, eh, empiezas a levantar a perdiz. Y si hay uno u otro, entonces, cuando, eh, es la única manera a veces por ahí, para el productor más chico, eh, para el productor más chico. Eh, esa es otra enseñanza que yo, yo siempre digo, eh, te la traes cero kilómetros, la pone a nombre de él y, espérate, vos tenés tu chata cero kilómetros. Pero ya, eh, una venta es como un usado. O no, Esteban, ¿qué decís vos? No, no, no. Y ahora, en FM Colono, los mensajes de la gente, eh, los mensajes de los productores, eh, o no, o no, ¿qué decís vos, Esteban? Los mensajes acá de la gente del trabajo. Ahí está. ¿Cómo es? Ya arrancamos, ya arrancamos. Con el vento para todos los amigos. ¿Cómo es? A ver, este, me nada, che, me están mandando mensajes ya, eh. Ya enseguida nomás, enseguida nomás paran el, 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 el. Oídos, párenme, ¿cómo no va a ser si no? A bailar, a bailar, esta fiesta hay un nuevo Navidad. Todos juntos vamos a ventejar. Este, ¿cómo es? Para ver, que acá me están mandando mensajes. Me están mandando mensajes uno de los gringos estos. ¿Qué dice qué? Ah, no, mirá vos, mirá, este me está preguntando por el, 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 el trator, Esteban. Me está preguntando, capaz que vamos a hacer negocio, eh. Capaz nomás que vamos a hacer negocio. Che, este, escuchá, mami. Este, lo, eh. Escuchá, mami, escuchá, ¿estás escuchando? Eh, escuchá, mami, este, este lo bailábamos el otro día, ¿te acordás? Estaba medio tocadita la mami ahí, eh. Con el arí que había tomado, viste. ¡Bárbaridad, ve! ¿Cómo es? Bueno, este, entonces, como yo le decía, ¿no? Ahora en FM Colono, los mensajes de la gente, los mensajes de los productores, los mensajes de la gente, del trabajo, de la gente que no quiere vivir, que no quiere vivir de, 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 ¿cómo es? Bueno, dice por acá, a ver, este, hola, Perero, dice, soy Fusi del Sánchez Sauce, dice. Ayer hablábamos acá con los gringos, eh, hablábamos los gringos, hablábamos de los gringos acá de una fiesta de la mandarina, de que habría que echarlo de la comunidad gringa al Delford, dice. ¡Ah, mirá, el Delford! Echarlo. El, eh, que habría que echarlo de la comunidad gringa al Delford y su jugo, porque no puede ser, dice, no puede ser, no puede ser que siendo gringo, no rebaje los jugos exprimidos con agua. Pero eso no es de gringo, Perero. Está bien, no, ¿cómo que no es de gringo? Pero eso no es de gringo. Está muy bien. ¡Postra, che, mo' porjo, choto, dice acá. La proporción tiene que ser 70-30. 70-70 de agua y 30 de jugo exprimido. ¡No! ¡Qué miserable! ¡Cumpa, compa, cómo va! Más que si no, dice, no, no es negocio, ¿cómo va? Dice, no, porjo, diablo. Este es como de ostria, che. ¿Qué decís vos, Perero, eh? Dice, bueno, te dejo un saludo grande de los fucis de acá en Sánchez Sauce, que el otro día estuvimos de bautismo. ¡Ah, mirá, che! A veces que estuvieron de bautismo. ¿Eh? Y ya aprovechamos que estaba el cura y le pedimos que bendiga la casa, la quinta, la camioneta, que los confirmara a dos sobrinitos y que le diera la extrema unción a la abuela, claro, para por las dudas también. Porque la abuela, claro, ya estaba pidiendo pista, parece, también. Ah, porque ahora la nona, dice, está bien, dice, pero tiene 98, dice. Así que para no hacerlo venir de vuelta al cura, pues, dice, por las dudas, dice, le pedimos que le diera la extrema unción. ¡Va, vada, vada! ¡Cándalo, ostia, che! ¡Hola, que nada tiene el plato igual! ¡Cómo es! ¡Barbaridad, querido! ¡Barbaridad! ¡Más porjo, diablo! ¡Hola, Perero! Dice, soy Cándale de la Matilde, che, de la Matilde, ostia. La Matilde, che. Bueno, saludos para el Ivanero, también de la Matilde, si está escuchando. El Oreste. Bueno, escuchame una cosa. Pero vos sabés, dice, que tengo como 15 menchos, dice, viviendo acá en la Quinta, por lo que dure la zafra, dice. Y le tuve que prohibir que escuchen cumbia, dice, con los celulares. Le tuve que prohibir que escuchen cumbia con los celulares, dice. Todo bien, dice, con esa música, dice, porque yo a veces también, dice, escucho. Pero les consume mucha batería y después andan usándome la electricidad cada rato para cargar los teléfonos, dice. Pero ¿cuánto le puede consumir la carga del teléfonos? ¡Qué miserable! Pero decime, dice, si no tengo razón, Cándalostia, dice. Todos los J7, dice, ahí conectados, cargándose al mismo tiempo. Yo, dice, yo sé que no le gustó para nada la medida, dice. Pero bueno, bueno, dice, este, ¿cómo es? Dice, pero bueno, si no le ibas a tener que contar la energía eléctrica del galpón. ¡Hostia, che! No puede ser tan... ¡Bárbaridad! Subirle la música, Esteban. Bueno, che, saludo para el Rubén Dalmaso acá también, le mandamos un abrazo grande, este, ¿cómo es? Ya le vamos a estar respondiendo el mensaje acá. Que espere nomás que ya estamos consultando con la productora para el show, que se quede tranquilo. Hola, Pedro, dice acá, escúchame, a ver, este, ¿cómo es? Dice acá, soy por esto de San Miguel, dice, vos por esto. Dice, ¿qué opinás, dice vos de, este, cómo es, dice? ¿Qué opinás vos de todos estos casos que dicen que son del HLV, dice? Pero seguro que es todo un cuento más barato, dice. ¡Ay, por Dios, qué insistente con eso! A mí me dijeron que hay productores que le están pagando a ingenieros de confianza para que digan que tienen todas las plantas sanas, dice. Aunque tengan HLV, dice. Y ha de ser verdad, dice, porque si le ponemos a pagar a los contadores para que digan que tenemos todita, dice, las cuentas en orden, mirá si no vamos a poder hacer lo mismo con los ingenieros, cuando a los tramos, porjo de hablo. Bueno, yo como siempre digo, este, no se pierdan la, 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 no se pierdan, no se pueden perder, no se pierdan a la nueva programación de FM Colón, ¿eh? Escuchá, escuchá bien, cándalo, hostia, más barama, porco, choto. Porco, choto. Hostia, ché. A las 10 de la mañana llega Capeletti, ¿eh? Llega Capeletti con su programa, guarda que andan los del ministerio, ¿eh? Llega Capeletti con su programa, guarda que andan los del ministerio. Con toda la información que los gringos necesitan saber, este, sobre cómo cortar un camino vecinal, cómo hacer un piquete, o una movilización, o una, una inmovilización, o, dice, o cómo inmovilizar una camioneta del ministerio hasta que se negocie una salida beneficiosa para todos. A las 11 de la mañana, Calgaro con su programa, este, ¿cómo es? A las 11... ¿Qué le pasó? A las 11 de la mañana, este, Calgaro con su programa, guarda que andan los del Senasa, ¿eh? A las 11 de la mañana, Calgaro con su programa, guarda que andan los del Senasa. Con toda esta la información que los gringos necesitan saber, este, cómo es, de cómo perseguir un vehículo del Senasa con 20 o 30 chatas hasta espantarlo de la zona, o en su defecto, este, cómo es, darle vuelta al vehículo. ¡No, cómo es! ¡No! ¿Cómo es? Bueno, este, continuando con lo que le estabas contando recién de la programación, este, cómo es, a las 12 del mediodía, a las 12 de la mañana, llega, este, Calgaro con su programa, guarda que andan los del sindicato. ¿Eso ya lo había dicho o no? Con toda la información que los gringos necesitan saber de cómo ir preparándose para diciembre, por cuando Acosta deje de cobrar de concejal, es que Acosta deja de cobrar de percibirle, la pensión, la dieta de concejal, ¿viste? Que estuvo cobrando ya hasta ahora. O sea, entonces deja y parece que el morocho vuelve recargado, así que hay que ir frenándolo medio de entrada nomás. Este, o mejor dicho, cuando deje de cobrar los 45 mil que cobra ahora, güey. Es mucho. Efe, mejor, no la radio, este, la radio que ahora es en octubre, ¿eh? La radio que ahora es en octubre te va a decir bien qué hacer. ¿Cómo no? ¿Cómo que te va a decir bien qué hacer? Y en la carta escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Ahí está, Mabalá, hostia, che, porco diablo, sacramento. Barbaridad. Por Dios. Ahí está, bueno, linda la música, Esteban, ¿eh? Linda, vamos a dedicar la música para la mami, ¿eh? Vamos a dedicar la música para la tía Olga de Santana también, que está escuchando. Para vos suena la música ahí del Dijosque y de tía Olga. Lo tenías vos, Alesteban, tía Olga, ¿eh? Lo tenías vos, ¿no? Acá lo tenemos, Alesteban, acá que está manejando la música. ¿Eh? El retorno de tu corazón En la canción habrá prisioneros, habrá prisioneros más felices que yo Che, escuchame, escuchame, Esteban. Mamá, escuchame una cosa, mi hijo. ¿Cómo hago para escuchar esto acá, esto acá que está sonando en la chata? ¿Eh? ¿Un pen qué? ¿Un pen qué? Un pen qué. Escuchame, ¿y eso? ¿Cuánto sale un pendrive de eso, eh? ¿Cuánto sale eso? Bueno. ¿Eh? Bueno, querido, no, muy caro. Dejame nomás escuchando la radio, el chera, el piso, el piso. ¿Cómo muy caro un pendrive? No. Escucha la radio Chajariola del Toro nomás, muy caro. Dejá, dejá, dejá nomás, dejá nomás. Dejá nomás que lo escucho al chera, dejá que lo escucho al chera, dejá nomás, dejá nomás, dejá nomás. Va a escuchar, me lo escucho, ¿cómo va a estar? 300, 400 pesos, pero, ¿verdad? No, no puede, no puede. Pero, ve, dejá, te joder, porco diablo, Che. ¿Terminó? ¿Terminó? Creo que sí. Parece que para... Ah, no, siga hablando, siga hablando. Ay, ¿cuándo termina esto? Bueno, ese, escuchame una cosa. Ah, ahí está, ahí está. Preparad mal, preparad, 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 che, que vos, que yo, yo lo voy a hablar, yo lo voy a hablar, dejáme nomás, que yo lo confieso. Sí, sí, ya te dijo a vos que lo larga, lo, ah, lo larga, lo larga, lo larga, no, 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 vos dejá nomás los dólares ahí guardados, que no, no. Eso no se toca, eh, por ahora no se toca ni un dólar. Hola. Hola, hola, hola. ¿Estamos? Hola, hola, hola. Ah, me parece que sí. Me parece que sí, Che. A ver. En vivo para vos. El ingeniero Moniano. Es un gusto, es un gusto, es un gusto, salúdalo, es un gusto, un placer estar aquí nuevamente, negro. Uno de los humoristas más destacados de la Argentina, más importante de la Argentina en los últimos años, Jorge Corona. Grande Corona. Grande Corona, grande simultáneamente, estamos hablando grande radio show. El futbolista más grande de todos los tiempos, Diego Armando Marabona. Yo, 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 estoy muy feliz, maestro, estoy muy feliz, maestro. El menos esperado, el menos esperado para contar chistes, Joaquín Sabina. Ah, lo, lo nuestro duro. Bien, vamos, gilipollas, que aquí les voy a contar un cuento. Uno de los periodistas más polémicos, uno porque tenemos dos en este repertorio. ¿Quién? Tenemos dos. Uno de esos, el Valle Checopar. Buenas tardes, país, acá estoy, para contarle un chiste, acá, yo les voy a contar un chiste. Otro periodista destacado también del periodismo argentino internacional, Jorge Lanatta. Bueno, ¿qué haces, boludo? Gracias, boludos y boludas, los voy a hacer reír. Y no podía faltar en este show del chiste, el condimento o el elemento, ¿no? Ahora que los chicos pudieron disfrutar esta jornada del Día del Niño, el sábado pasó, nosotros seguimos regalándoles a los niños, a los chicos, un poco de alegría, un poco de diversión, con el Topo Chichio. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta para participar de este show del chiste. ¡Adelante, con todo el humor! Bueno, muchísimas gracias, vamos uno a traer otro. Ingeniero Boñaro, Ingeniero Boñaro. Bueno, pero ya así, ¡vamos uno a traer otro como cachetas locas! Bueno, ya, ya, ya me la cosa, Teresa, ya me la cosa, ya me la cosa, bueno, ya, este papel, esto papel, confirma que no puede tener hijo. ¡aja! Pero escucha, mi, pero corazón? ¿cuando te hiciste un Between&SA a mi médico, nego? No, es mi recibo de sueldo, culan. Grande, grande, simultáneamente Grande Corona Grande el ingeniero lo parió Grande la rajadura lo parió Grande Corona Grande el bache Grande el bache lo parió dijo uno y lo parió dijo el otro Jorge Corona en vivo, acá, en el Radio Show Bueno, eh... Grande Corona, che dice, escuchame, dice Che loco, le dice Con qué frecuencia tenés eso Ajá, con qué frecuencia tenés eso Sí Y el tipo le dice, generalmente con la 91.5 Pero la verdad que no le doy mucha pelota a eso Grande Corona Grande Corona Gracias Diego Armando El jugador más grande que ha dado la historia Mucha, muchísimas gracias No, gracias a vos Diego por venir acá Gracias por darte una vuelta para participar en este show del chiste Gracias, maestro Todos estos personajes en tu fiesta, eh Todos estos personajes en tu evento social Sea esta una fiesta privada, una fiesta para empleados municipales, por ejemplo Una fiesta para empleados de tu empresa Bueno, todos ellos y mucho más Yo, 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 yo puedo estar ahí, maestro Un, un muchacho, un, un, un muchacho le, le dice, le, le dice a, a, a la chinga Sí Dice, hola, hola, flaquita Te vi y, 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 y me dio ganas de, de hacerte el amor Epa Ah, 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 pa, ah, dice, pero vos sí que, que no, que no, que no tenés pelos en la lengua Claro, claro Y por qué, vos no querés? No, 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 no Impresionante, impresionante lo que te vayó, impresionante lo que es Diego Pero bueno, esto es que junta, es que junta, después salen todos de acá, se van a... ¿Qué va? ¿Tro un ferrecito? ¿A dónde van? ¿Lo invita al departamento? No, 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 un brasilio, sí, y, 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 que, no, 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 no No, Diego, no, por favor, no Bueno, después me contás acerca de las colombianas, y me dijiste, Reyes ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Qué? Bueno, esto pasa a mi madre Sí Esto pasa a mi madre Sí El pibe le dice... Es importante saber dónde pasaba Es importantísimo en esto, Julia Es importante El pibe le dice al padre Ajá El pibe le dice al padre, le dice, papá, quiero ir a dar una vuelta en el auto, quiero ir a dar una vuelta en el auto, le dice, no, eso no podes sin mi supervisión, no podes sin mi supervisión, le dice el padre, el papá, le dice, ay, perdón por no tener tus superpoderes como vos, pedés un solete. Y ahora, el chiste menos esperado, esto es impresionante, tío, es impresionante, y dice así, disculpe usted, disculpe usted, muy buenas tardes, aquí es el club de los eyaculadores precoces, pero sí, Pero no hay nadie, me parece que llegué antes, obvio, bienvenido, ahí está, como dice, tenía razón, ahí está, muchísimas gracias, ahora le doy el pase, le doy el pase al Babi Echecopal, el Babi Echecopal también está acá presente, buenas tardes, país, adelante Babi, buenas tardes, país. Eh, bueno, eh, van a, eh, voy a contar un chistecito. El Babi también cuesta chiste. El rato lo pierdo, el rato que no lo escucho. Sí. Vos sabés que, vos sabés que, vos sabés que esto pasaba allá, en mi, en mi zona. ¿En dónde, en tu zona? Esto pasaba allá en mi zona de, de Nordelta. Ah, Nordelta, yo. En una casa bien, bien paqueta. En una casa de, una casa de, una casa de gente que, que uno puede haber encontrado el sábado, por ejemplo, en la marcha. Claro, sí. ¿Vos fuiste a la marcha? Por supuesto que estaba en la marcha, sí. Bueno, y la, vos sabés que la, la nena le, le pide a la madre. Sí. Que le ayude con, con la tarea en la escuela. Ah, claro, está bien. Le pide que le, le ayude con la, la tarea en la escuela. Sí, colegio privado, ¿no? Sí, claro, dice, mami, mami me ayudó con los deberes. Dice, sí, hijita, sí, 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 te ayudo. Dice, gracias, mamá. Cuáles son, le dice, la, la, cuáles son las, las cuatro operaciones básicas. Ah, sí, qué fácil. Cuáles son las cuatro operaciones básicas. Sí, sí, qué le dice la madre. Bueno, le dice, fácil, hija, pómulo, narí, colete. ¡Sin operetas! Bueno, sí, boludo. Sin discurso. Bueno, nada. Nada por aquí, nada por allá. ¿Qué haces, boludo? Nada, nada. Y con nada a veces arma un informe. Bueno, nada. Escucha, sí, te decía. Escucha este chiste, lo contó Winniaski en un asado que tuvimos el domingo con los Leuco. Con Majul, Morales Solá y Bonesli. Al todo, ¿no? Faltó Héctor, nada más. Héctor. Héctor, Héctor, sí, no más. Héctor, ¿qué Héctor? Vos sabés, vos me entendés, boludo. ¿Quién es Héctor? Bueno, dice que... ¿Quién es Héctor? Te hagas el boludo. Bueno, nada. Nada, nada. Te decía, dice que esto pasaba en Medio Oriente. Sí. Hace muchísimos años, boludo. Hace muchísimos años, sí. Sí, hace muchísimos años pasaba, boludo. Bueno, se escucha el siguiente comentario. Ah, Medio Oriente se escucha el siguiente comentario. En Medio Oriente, sí. Hace muchísimos, muchísimos años. Muchísimos años, sí. Se escucha el siguiente comentario. A ver cómo era. Dice, váyanse a la mierda, hijos de remilputas, forros del orto, fuck you. Entonces le contestan, dice, pero Jesús, es para la Biblia. Ah, bueno, nada, boludo. Entonces ponele, perdónalo, señor, no saben lo que hacen. Fuck you. Y llega el Topo Xicio. Para deletar a los más pequeños, atentos a los más pequeños que están escuchando la radio. O si no están escuchando la radio, arrímenlos a Radio Receptora. Tenés por el lugar donde están escuchando nuestra emisora. Para encontrarse con el humor inocente. El humor sencillo del Topo Xicio. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Hoy viene el tren de caramelo. Se puede pasear con las abuelas. Sí, bueno, un señor le dice a su amigo, ay, dice, ay, dice, no, no sé qué hacer con estas plantitas. Ah, tenía muchas plantas. Uy, dice, y ¿sabes qué? Usa macetas. Ajá, está bien. Le dice su amigo. Sí. Bueno, no sé qué hacer con esas plantitas. No, no. Esiste. Un abuelo. Un abuelo, Tento. Está muy bien. Un abuelo. Está bien, está bien para los niños. Bueno, sí, voy con otro, voy con otro, enero. Voy con otro. Dice, che, dice, ¿qué te pasa, enero? Dice, te veo conterna. Ajá, ¿qué le pasaba? Te veo conterna. No dijo dónde pasaba esto. Esto pasaba en Altagracia. En Altagracia, ahí miró la tela. En Altagracia, ahí cerca de lo del Che Guevara. En la ciudad del Che Guevara. En la ciudad del Che Guevara. Dice, ¿qué te pasa, enero? Te veo conterna, enero. Ajá. Te veo conterna. Sí, preocupado, el amigo. Y es que lo que pasa, dice, que se murió, se murió mi vecino y me dejó helado. Ah. Eh, dice, tu vecino. Dice, pero tal mal te pegó. Claro. Tal mal te pegó, enero, dice. Claro. No, eso me, se murió, me dejó helado. Un balde de tres litros, chocolate, americano y frutilla. El babi, la gente lo pide al babi. El babi es chico par. Buenas tardes, país. Ya saludaste, babi. Ya saludaste. Bueno, el muchacho le dice a la novia, mi amor, necesitás algo. Necesitas algo. Que le dice la novia. Claro. Y la novia le dice, sí, que me abrace y me jure que nunca, que nunca tenás de mi lado. Ay, del chino, boluda, del chino, dale, que tierra, pelotura, dale. Y al final, con el humor inocente, con el humor para los niños. Muy bien. El topo chizo. Sí, bueno, aquí estoy, para contarles otro, otro de mis chistes. El cierre del topo. Ah, es otro de mis grandes y magníficos chistes. Para los niños, no, para los chiquitos. Claro, para los chiquitos y para los no tan chiquitos. Ay, me asusta cuando dice para los no tan chiquitos. Dice así, hola, hola, con la agencia de acompañantes. Ya empezamos mal. Sí, señor, ¿qué necesita? Estoy buscando una novia llorona. ¿Una novia llorona? Sí, le digo así, de esta manera, estoy buscando una novia llorona. Ajá. ¿Y la clase qué le dicen? Entonces, le preguntan del otro lado, ¿una novia llorona? ¿Y por qué? le dicen, ¿y por qué? Ajá. Y esto es muy sencillo. No sé qué es sencillo. Porque la que no llora, no mama. ¡No, topo, no, 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 topo, por favor! 19 horas 57 minutos.